... Me parece que es muy importante conocer estas cosas para quienes, como en el caso mío, no tenemos una relación habitual y directa con la industria hidrocarburífera. Nosotros tenemos que tratar dentro de muy poco tiempo el acuerdo que firmó la provincia con Petrobras y esta visita que estamos haciendo aquí al campo, observando cómo se desarrollan las actividades aquí en Medanito, nos sirven para conocer más a fondo todos los detalles que están vinculados a esta industria, una industria tan importante como la hidrocarburífera. Y las explicaciones que vamos recibiendo de parte de los técnicos nos parecen importantes para ir teniendo una visión mucho más acabada sobre esta situación. Por supuesto que una cuestión que nos pareció mucho más importante aún que el conocimiento de la explotación en sí misma de los hidrocarburos que tenemos aquí en esta área, es el conocimiento que hemos ido recabando respecto a la remediación ambiental, que es el tema que más nos debe preocupar por este momento. Y bueno, estuvimos visitando una planta donde se hacen los tratamientos de los suelos empetrolados y bueno, ahí nos explicaron cuáles son los procedimientos, nos mostraron la maquinaria que se aplica para estos fines y bueno, estamos continuando con esta visita que como te decía recién, es importante para nosotros, sobre todo cuando no hemos tenido otra oportunidad de conocer así en situ una explotación hidrocarburífera como la que aquí se lleva a cabo en Medanito. Muchísimas gracias. Gracias.